Buen día Mi niño está malito esta mañana que sí Ha tomado arabito Y ahorita está ahí en la trona que voy a calentar Te voy a calentar el S ¿Te voy a calentar el S? Sí, sí, es que me ha caído Me ha caído En mi vaso nuevo Y me voy a... Al botón Y... Y mueve Ahí Que voy a calentar el Alexia a Hugo Y Erika está en la trona Primero suelo calentar el Alexia Y mientras que se está tomando su Alexia Pues le doy el vídeo a Erika Venga, ponte tú ahí al lado de la hermana Ya ¿Vale? Vale Después se lo dejan, ¿eh? Muy bien Hay que compartir Yo estoy compartiendo Vale Yo he estado tomándose su colacao Y escucha a Erika Esto es porque quiere vivir ya Son las 10 de la mañana Y estoy calentándole vivir ya a ella Así se pone cuando quiere vivir, ¿eh? Así Así Tal como la escucháis Pues así como se pone Mamá tiene un regalo para ti Te lo ha dicho Bueno Yo le voy a dar regalo a mi madre Y ella que la abra No, ahí lo que aparece es mi nombre Porque ha venido aquí Venga, ahora lo tiene que abrir Mía Deja a los vecinos Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito ¡Por Dios! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias mías! ¡Gracias! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Ay, Jessica, hija mía! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, Jessica! ¡Gracias! Yo muy contenta, muy contenta. ¡Gracias mías! Aquí te tengo, me tienes para lo que te haga falta, ¿vale? Tú me pides lo que sea. Venga, cariño, muchos besitos y feliz año nuevo. Bueno, familia, pues ya es por la tarde y José ha salido del trabajo y hay urgencias porque tiene síntomas de COVID, entonces no tiene mucho. Dice que le duele un poquito la garganta y tiene tos, pero no sabe si es por resfriado o por COVID, entonces va a ir a urgencia para hacerse la prueba por si acaso, porque como también nos vamos a reunir con la familia H31, pues va a ir. Más que nada por precaución también. Y yo creo que va a ser en negativo porque es que no tiene gran cosa. Me ha mandado un mensaje de voz y lo voy a escuchar. ¿Sabe qué me dice? Que dice en el mensaje de voz que hay urgencia y que le han echado para atrás porque dice que es un médico de cabecera el que le tiene que mandar un PCR, pero claro, él no se ha hecho la prueba porque en su trabajo le han dicho que vaya mejor a urgencias y que se la hagan allí. Pero vamos, para que le hagamos caso a la gente que está en el trabajo. Otro mensaje de voz. Si de mamá me dice algo, que ahí tenía que leer una cuadra, es una foto y la pregunta ahí también. Tengo. Y bueno, voy a aprovechar. Erika no está, ¿vale? Le he dicho a mis padres que si se podía quedar un ratito con ella porque estaba terminando de editar el vídeo, pero se despertó y ya es que no me dejaba. Y tenemos que salir porque tengo que ir a comprar una cosa y van a cerrar. Tengo que ir a comprar la cena para esta noche y también me van a cerrar. No me va a dar tiempo. Entonces tengo que terminar de hacer esas cosas. Y como me tengo que duchar también antes de salir, porque no me gusta ducharme después a las 9 de la noche porque tengo las defensas bajas y yo sé que me voy a poner mala, pues me prefiero aprovechar y ducharme ahora a las 6 de la tarde, que son las 6 de la tarde, pero que parece que son las tantas de la noche. ¡Buenas tardes, bichis! Mirad con quién estoy. Hola. ¿Cómo estamos? Nosotros estamos bien. Todos. Nos gusta, ¿eh? Gracias a Dios. ¿Y Erika, ¿eh? ¿Qué hace no se mete en la boca, eh? Lo que pasa es lo siguiente. Que desde compras potaje se han gastado dos latas potaje. Ahora voy a la tienda y compro otras dos latas. Ya estoy en mi casita. Erika no tire los juguetes, por Dios, cariño. Que hace ya un rato que estoy aquí. Es que me he venido porque José ya ha venido a comer y ya está ahí otra vez trabajando. Aquí sí. Ahí la tengo. Porque me voy a poner con el ordenador. Mira. Que me voy a poner yo con el ordenador y la voy a tener un ratito ahí. Ya mismo estáis a la fiesta de por la tarde. Pero me voy a poner lo del vídeo, subirlo a YouTube. Para adelantar. Porque es que si no... He puesto el humedificador. Mira. Difusor de aroma, es. He puesto el difusor de aroma. Lo he puesto con una esencia de melón que me pidió un esprimón. De The Fruit Company, que es la marca. Y huele. Quería comprar el de fresa y nata, pero no, estaba agotado. Así que no he podido pedir. Ya sé que para la próxima, si lo encuentro me lo pediré. Porque huele el de melón. Increíble. Y además que lo que es el botecito de la esencia es súper barato. Yo he comprado esencia que me ha costado hasta 3 euros. Y por 1,99 tenéis esa misma... Damos la misma cantidad y todo por menos precio. Así que está súper bien. Por eso a mí me gusta comprar el fresa porque tiene muy buenos precios. Ahí lo tengo. A mi niña. Voy a darle la merienda a esta pequeñita de aquí. Que cualquier día me iré la como. Todita para mí. Que ha dormido ya la fiesta, ¿vale? Son cerca de las 7 ya. Pero como saqué a hoy en mi tarde, pues le voy a dar hoy la merienda tarde. Esto es lo que hay. Voy a coger el potito y me diréis, no es muy sano de coger el potito y dárselo comprado. Yo me voy a hacerlo tú mismo. Vale. Me parece bien. ¿Qué pensáis eso? Pero yo a Hugo le di esto y no pasó absolutamente nada. Hugo sigue comiendo fruta. Hugo come pera. Come manzana. Come plátano. Come naranja. Come todo. ¿Vale? No pasa nada. Y hoy le voy a dar a Erika este. De Ero Baby. Selección de 3 frutas. De 100% de ingredientes naturales. Sin almidón y sin azúcar añadido. Este de aquí. Le voy a dar hoy. La fruta que tiene, pues... Ya ha tirado el juguete. Ya ha tirado el juguete. Medimos el botón. Medio plátano, media pera y un cuarto de manzana. Pone que es sin conservantes, sin colorantes. Así que... Es sin gluten también, ¿vale? Pone... Para que me digan, ¿tiene conservantes, tiene colorantes? No, ¿para qué pone que no? Pone que tiene... Me lo contó un 40%, plátano 39%, pera 18%, manzana y vitamina C. Y es sin gluten. Por si me lo decís. Entonces voy a coger esta cuchara de silicona. Que como podéis ver, es del Mercadona. Él ha cambiado el color. Por el tema de los potitos. Este es del Mercadona. Es que lo compré cuando... Cuando le daba a Hugo los potitos. Y ahora Elika también va a utilizar esta cuchara. Porque es lo que hay. Tengo que coger... El paquete de toallita. El agua. Por si quiere agua. Voy, cariño. Voy, ¿vale? Lo que está caído, Hugo. A ver. ¿Está roto? A ver. A ver. ¿De cuál? ¿Cuál está roto? ¿Cuál está roto? El es... El es... El es... ¿Cúrpura? ¿Este? No. No, dame lo que te lo arregles. No, está arreglado. Pero entonces, ¿este de quién es? ¿De qué coche es? No sé. Esto sí es muy del siglo XIX, creo. ¿Buscalón? ¿De qué coche es? No. De la vista. No sé. Tengo todo lo arreglo. ¿De aquel? ¿Del azul? ¿De ese? Sí. Hemos vuelto. ¿Cómo ha estado? De la casa de mi cuñado. Bueno, viste. Mientras que se hace la cena, os voy a enseñar un pedido que he hecho, Primor. Es que tengo la cajita. Primor. Y me ha venido una Coca-Cola cero de regalo para probarla. Los precios, si puedo, los veo por pantalla, ¿vale? Por si os interesa pedir alguna cosita, pues, que tengáis el precio. Lo primero que saco por aquí es este Serum Stop Freeze. Ante encrespamiento. Siene aclarado, protección hasta 280 grados. Pero largo encrespado. De la marca de L'Oreal. Y trae 100 mililitros. Este. Trae 100 mililitros. Pone que es queratina vegetal. Más manteca de cacao. Resultado, tocho suave. Antielectricidad estática y controde encrespamiento. No graso. Y protección térmica hasta 230 grados. Después, otra de las cositas que me he cogido. Antio. Dos velas. De esta que viene en el lata. De la marca de Fruit Company. Que huele increíble. Y me venía. Esta hemos echado aquí. Con el pedido. Crema de juventud anti-edad. Bueno. Otra de las cositas que me he pedido. Ancillo. Esta máscara de pestaña. De Essence. Me he echado aquí. Esta es. Big Lash. Waterproof. Me he pedido también esta de Maybelline. La Falsy Slash Life. Maybelline New York. Me he pedido también. Tres labiales de Rimmel. Uno es este de aquí. De los Ezei Mate. Y este es el tono 110 Blush. Otro es este de aquí. No sé si lo podéis ver. Hugo, me da tres toallitas, por favor. Dame aquí. El 810 Flum This Show. De la misma gama. Y cuatro. Pero da igual. Y el otro es el 200 Pink Blink. Casi la mano que ha puesto el que es la cacara de ella. La mano. Vamos a ver, Nene. Y por último de maquillaje, lo que me he pedido es este eyeliner de la marca de Essence Waterproof. Que tiene la puntita fina. Es así. ¿Otra? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú? Así. Ya está. Vale. Si escucháis por atrás diciendo es que la niña está de soca cota, ¿vale? Vamos a poner los pijamas. Pues venga, vamos, cariño. Vamos. Yo quiero los bichis. ¿Los bichis? Bichis, mira. ¿Qué estás viendo? ¿Speedermon? Hugo. Marica. ¿Que te vamos a la hermana eso? Venga, vamos. Quítalo. Por no, no, también es que no es muy lejos del estrés, por favor. Para que no nos mueran más. ¡Ay, qué feliz es ella! Qué difícil es este niño para vestirlo. Y para todos. Venga, vamos. Trabajoso, eh, para ponerle el pijama, Dios mío. Más trabajoso. A ponerle el pijama, que no vea. ¡Hola, pijama! Hoy, no es el mío ni las luces de mi árbolito. Tiene una cosa y otra. Mira a estos niños. ¡Ene! ¡Hola! Tú sabes, ya has agotado igual que yo, que sí. Yo no fui una madre. Estoy molido. y como usuarias, porque no son pacientes, no están enfermos, son incluso más clientes, usuarios, informarse de quién está, quién no está, si tiene el título o no tiene el título. Ah, os voy a enseñar otra de las cosas que he pedido en el primo, que se me ha olvidado. Esto, esencia, un edificador de melón, de Fruit Company. Estaba agotado, de fresa y nata, como coñece. Bueno, no sé, realmente, ¿cuál le doy, nene? ¿Le doy este de los mocos o le doy el de la tope? Porque es que el moco también tiene un poco. El de la tos. El de la tos es este, el romilar. Romila. No me hace falta. Son diez gotas, cada seis horas, o cada ocho. Así que vamos a echarle las gotas. Lo que no me gusta de este bote es que cuesta muchísimo el trabajo se agotó. Es que no sale, mirad, es que no sale. No sale. Una. Una. Pues ya se la ha tomado. Y siempre que se toma esta medicina va por agua y bebe agua. Porque dice que amarga un poco, o que le pica o algo de eso. Dice. Yo es que no, no sé. Y... Bueno, familia. Pues ya. Pues ya. Le dará un poquito de beber a esta mujer, ¿no? Miradla, miradla. Miradla. Está re peinada. Uy. 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 ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? Mira que sale eco, por favor. Mira. Mira que sale eco. oye. ¡Qué guapa! ¿Qué? ¿Le dais un poquito de beber? Un poquito de beber, ¿no? ¿Un poquito de beber antes de lo tomar entero? No sé hace nada, de luego. Vamos a dormir. Inténtalo, que duermas. Dormí. ¿Cuántos le echaste? 210? Sí. entonces inténtalo, si no le hecha un poquito aunque sea a ver si se queda dormida si no, ¿qué vamos a hacer? me coge los coches de escuaje por favor no, ya está que ya voy a ir yo con la hermana para dormir, le voy a apagar la luz ya ha ahogado un ratito, ¿vale? mañana más ¿vale? venga lo siento pero un ratito más dos veces ¿vale? cuando yo juego un ratito así y así y ahí ahora vengo, ¿vale? además queda dormir porque ya faltan un poco de día para que vengan los reyes un poco de día pero y tenemos que escribirle la carta ¿que sí? sí claro ¿y la otra? claro y la hermana también y ahí le tiene que escribir la carta ¿que sí? y cuando sea más grande no, ahora también yo se la escribo, ¿vale? vale bueno bueno hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado que sea por favor que le deis a like que os suscribáis al canal así para arriba que compartáis a todo el mundo a todo el mundo y que a donde vuelve y que os mandamos miles y miles de vici pesos y que nos vemos en el próximo mañana video 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 bien el humo está más preparado que yo sí pero el humo es influencia de verdad sí influencia y influencia pues bueno esta mañana familia muah